En el estado de Bolívar, trabajadores de la cirúrgica de Lorinoco paralizaron actividades y estuvo por el incumplimiento de compromisos firmados entre la Corporación Venezolana de Guayana. Jessica Brizuela nos informa. Sí, muchísimas gracias por el pase. Efectivamente, los trabajadores de SIDOR paralizan actividades una vez más porque consideran que fueron incumplidos los compromisos adquiridos el 8 de octubre. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de SUTI, José Luis Hernández. Estamos rechazando la manipulación por la cual hemos sido víctimas por el general Carlos Osorio quien aparte de haber mentido al país nacional, está manipulando y entrando en una presión para desconocer el acta de compromiso en el cual los trabajadores acordamos levantar las operaciones por la aplicación de la hoja de cálculo con 16 conceptos que fueron aplicados ilegítimamente más el convenimiento del acta del 8 de octubre del 2013 en la cual acordamos el pago de utilidad al salario integral de 125 días. Bueno, ustedes escucharon las declaraciones de José Luis Hernández, presidente del sindicato de SIDOR. Ellos manifestaron que continuarán con la tranca en la avenida Guayana hasta recibir una respuesta pronta y oportuna. Esta es la información que podemos ofrecerles hasta ahora desde el Estado Bolívar. Gracias.